¡Suscríbete al canal! En el puesto número 5 tenemos a Superman 4 en busca de paz, estrenada en el año 1986. Esta película no es que la gente la odie pero fue la menos exitosa de la saga de Christopher Reeve, dándonos una historia muy floja con ciertas cosas en la trama que no tienen sentido como la creación del villano el hombre nuclear entre otras cosas, además de ser la película más corta de la saga durando aproximadamente 1 hora 20 minutos. Además, como dato curioso, al final de la película, cuando Superman mete a Lex Luthor en la cárcel, le dice que lo verá dentro de 20 años, fecha que coincide con el estreno de la película Superman regresa. En el puesto número 4 tenemos a Linterna Verde, película estrenada en el 2011. Para muchos se pensó que esta película sería bastante buena pero al final no lo fue. La interpretación de Ryan Reynolds no te transmite absolutamente nada. Parece que Ryan Reynolds está interpretando a Ryan Reynolds. Además de que el CGI creado para el traje de Hulk Jordan visualmente se veía pésimo. El villano Héctor Hammond no es nada creíble, siendo una muy mala elección como villano y terminando siendo alguien patético. Además de que Parallax me parece algo bastante, digamos que regular. Lo único bueno de esta película fue Siniestro, interpretado por el actor Mark Strong, dándonos una muy buena interpretación del personaje y villano. Sin embargo lo desperdiciaron porque este debió haber sido el villano principal para esta película pero no lo eligieron. En el puesto número 3 tenemos a Batman y Robin estrenada en el año 1997. Esta película prácticamente se convirtió en una parodia de sí misma, perdiendo toda la seriedad y lo bueno que nos habían dejado las películas de Batman dirigidas por Tim Burton. Además de que George Clooney es considerado como el peor Batman de la historia. Sin embargo esta película se convirtió en un clásico que nadie va a olvidar por el desastre que nos dio el director Joel Schumacher. Lo cierto es que en múltiples veces él ha pedido mil disculpas a los fans reconociendo que la película es un total asco. Y creo que lo más rescatable de la película es el traje de Mr. Freeze que me parece bastante brutal pero es lo único rescatable de la película. En el puesto número 2 tenemos a Superman regresar estrenada en el año 2006. Creo que lo único bueno de esta película es la música ya que es la misma de la saga de Christopher Reeve. La escena de la bala en el ojo y que Brandon Root es un perfecto Clark Kent pero como Superman fue terrible. La historia te duerme y te ponen a Superman como el propio inútil. Nunca lo ves peleando y en ningún momento lo ves en alguna escena de acción. Es decir, la película tiene cero acción y esa Lois Lane es demasiado insípida. Es increíble como Bryan Singer que dirigió esta película que es tan mala, al mismo tiempo nos pudo dirigir películas tan buenas como en X-Men, Días del futuro pasado y las dos primeras películas de X-Men. Es decir, en estas películas nos dio un muy buen trabajo pero aquí en esta película fue un total fracaso. Y finalmente, en el puesto número 1 tenemos a Catwoman estrenada en el año 2004. Esta película en sí es la peor de DC y que al mismo tiempo no tiene nada que ver con el universo de Batman siendo el principal error de esta película. De paso aquí Catwoman no se llama Selina Kyle sino que se llama Patience Phillips, la cual tiene que salvar a la humanidad de una empresa de cosméticos. Es en serio, really nigga. La historia es malísima y aunque Halle Berry se ve muy sexy con el traje de Catwoman que le dieron para la película, en ese momento ella ya se había ganado un Oscar por la película Monster Balls, pero lo que aquí se ganó fue un rasi siendo la peor actriz en esta película de Catwoman. Hasta ella misma reconoció que esta película fue un total asco. Además de ser un total fracaso en taquilla recaudando solo 40 millones de dólares, cuando el presupuesto inicial para la película fue de 100 millones de dólares. Menos mal que no volvimos a ver a Halle Berry en una secuela para esta película porque ella se ve mucho mejor como nuestra tormenta en X-Men. Y bueno muchachos, estas son las 5 peores películas de DC. Díganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Como saben, si les gustó este video les pueden dar like, se pueden suscribir al canal si todavía no están suscritos, además de darle click a la campanita que está en el canal para que puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo, además de también compartir el video con sus amigos. Espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!